¿Qué es la Secretaría de Salud? En este término se firmó este convenio para la construcción de la clínica. Hemos estado monitoreando también la supervisión de la Secretaría de Salud a esta clínica porque había un compromiso, un compromiso que se estableció desde el año pasado, el 14 de 2014, que se entregaría a finales de octubre esta obra para que la Secretaría de Salud ya implementara, equipara, con equipo especializado y con personal también especializado y empezar a funcionar esta clínica. La clínica, el año pasado, lo que nos comenta el presidente municipal es que hubo diversos acontecimientos también que lo colocaron en una situación de prioridades que si bien es cierto era prioridad y es prioridad todavía para este presidente municipal la obra por el impacto, por la deuda histórica que también se tiene con la población, no solo para las mujeres sino con la población. Y también porque es una obra emblemática, es una obra que va a tener repercusiones y que repercusiones a corto y a mediano y largo plazo y que también encontramos en esta administración esta voluntad de pactar, de que se construya esta obra, pero que bueno, también entendemos que hay acontecimientos. Seguimos en el monitoreo como organizaciones, que hemos estado en este monitoreo viendo efectivamente cómo está avanzando la obra, en los informes que nos entregó la Secretaría de Salud. Hemos estado monitoreando la obra, dándole seguimiento y el 9 de enero se hizo también una conferencia de prensa donde se reanudaron nuevamente los trabajos, parte precisamente de este monitoreo y de la presión de las organizaciones para que ya concluya, ya que la salud no espera, en ese lapso también hay mucha gente que muere y sobre todo porque bueno, es una mezcla de recursos entre la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento. El Ayuntamiento está aportando, como ustedes saben, 5 millones y la Secretaría de Salud 4 millones 80 mil pesos. Este equipo ya se tiene, la Secretaría de Salud también ya nos ha confirmado a través del monitoreo que está el equipo, está el personal, están todo ya listo para que la clínica se eche a andar, ya tenga, dé el servicio, el servicio para la población. Y pues este es el acercamiento, esta es la plática que tuvimos con el presidente municipal, Conocer, Saber, también se citó a la empresa para que nos explicara en qué porcentaje, ahorita se tiene más o menos un porcentaje del 70% es lo que refiere la empresa, nosotros lo que hacemos en evaluaciones es que son 65% del avance, pero bueno, no hay una diferencia, hay un plazo para que se concluya en esta plática que tuvimos, es que a mediados de mayo estaría apuntándose ya el mastógrafo para que, dada el plano arquitectónico y como es equipo especial, este tendrá que ser colocado antes de que se finalice la obra, porque es un equipo muy grande y bueno, las puertas serían muy grandes también, se colocan a mediados de mayo y se concluye, se está pensando ya concluirse la obra totalmente en junio. Sí, sí, sí creemos porque hay un convenio que se firmó el año pasado, hay un recurso que se asignó del ramo 33, este recurso se ha estado a través de las administraciones a la empresa, se lo ha estado otorgando y todavía falta, le resta a la empresa por entregar un millón y cien mil pesos. Sí creemos, creemos que, bueno, los procesos electorales tienen su propia dinámica, tienen su propia, pero el compromiso y las obligaciones que tiene cada presidente municipal en la construcción de la obra es que no esté determinada por los procesos electorales. El compromiso sí está, claro, nosotros estaremos con organizaciones exigentes demandando que se cumpla, porque es una prioridad y porque tiene un impacto, voy a insistir, para la población de manera inmediata, a corto y largo plazo. Baje a esta obra, va a ser tu precedente aquí en el municipio de Atoyac porque la gente que se atiende se va a atender ahora, pero también la otra administración que viene va a seguir deteniendo su atención y bueno, esperemos que los presidentes que lleguen aquí a Atoyac realmente sigan fortaleciendo esta obra que es un impacto, es extraordinario.